Terminó ganando 85 a 68 el segundo partido en los Juegos Olímpicos. Un triunfo para tranquilizar realmente. Argentina jugó con intensidad los 40 minutos. Lució muchísimo mejor. Hizo circular con perfección el balón, especialmente en la ofensiva. Mucha dinámica. La participación completa de todo el equipo. Debutaron hoy Juan Gutiérrez. Hoy debutó Leo Gutiérrez también. También debutó Paolo Quinteros. Muchos jugadores que habían estado en el banco hoy pudieron jugar, ganar minutos. Y esto se debió a que Argentina sacó una ventaja importante en el primer tiempo. Con un altísimo rendimiento de Luis Escola y Fabricio Berto. Ellos dos comandaron la ofensiva en el arranque del partido. Le permitió a Argentina sacar 15 puntos de ventaja. Y después de alguna manera regular. En algún momento hubo una situación crítica cuando Australia se puso muy duro en defensa. Y llegó a la agresión física. Argentina estuvo a punto de entrar en ese mal juego. Se pudieron contener a tiempo. Y de allí en más. Especialmente del tercer cuarto para arriba. Con Delfino en la base. Con Manu encontrando sus penetraciones. Y con el aporte muy bueno de Luis Escola. Argentina llegó a sacar 21 puntos de ventaja. Y pudo terminar tranquilo más allá de algún sustito. Que le dio Mills, el base moreno de los australianos. Que llevó el resultado a 10. Que lo obligó a Argentina a poner a Manu Ginóbile de nuevo en cancha. Un triple de él. Faltando dos minutos. Hizo que el partido se terminara. La tranquilidad de todo el equipo. La alegría fundamentalmente. Y dos días de paz. Hasta que aparezca Croacia. El partido decisivo de la clasificación en dos días. La tranquilidad de todo el equipo.